No nos acaba aquí en Marseille porque ahora viene un tío con mucha historia a sus espaldas Un tío que caputenea una disco que queda muy muy importante aquí en España Ahí en Bilbao, la disco de Ganón Con todos vosotros, este río para Carlos Revolta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!